Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y todo el Perú Siempre con la única voz Rosy y los mensajeros del amor Solo quiero saber si estoy dentro de ti Si estás pensando en mí, quiero ya la verdad Vienes luego te vas, ya no soporto más Quiero ya ser tu dueña, verte mi dulce amor Quiero tener tu amor, ven a mí por favor Quiero ser muy feliz junto a ti mi amor Quiero tener tu amor, ven a mí por favor Quiero ser muy feliz junto a ti mi amor Vienes y te vas, solo quiero estar a tu lado Ven a mí por favor, quiero ser muy feliz contigo Pronto, prontito Estaremos juntos Para toda la vida Y seremos felices Rosy, Rosy, Rosy Bonita Solo quiero saber si estoy dentro de ti Si estás pensando en mí, quiero ya la verdad Vienes luego te vas, ya no soporto más Quiero ya ser tu dueña, verte mi dulce amor Quiero tener tu amor, ven a mí por favor Quiero ser muy feliz junto a ti mi amor Quiero tener tu amor, ven a mí por favor Quiero ser muy feliz junto a ti mi amor Quiero tener tu amor, ven a mí por favor Quiero tener tu amor, ven a mí por favor Quiero ser muy feliz junto a ti mi amor Quiero ser muy feliz junto a ti mi amor Quiero ser muy feliz junto a ti mi amor Baila, 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 goza, goza, goza Vacílate Que baile la gente buena Teleempresa M&R Michel Guamán Esa mandito para arriba Esa mandito para arriba Esa mandito para arriba Date esa vuelvecita mami Suavecito como te gusta Demuestra lo que sabes Así, 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 así Qué bonito Somos Los mensajeros del amor ¡Epa! 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 ¡Epa!